Quiero compartir este comentario con todos ustedes, y fue que vi que el señor Luis Vargas pisoteó la corona. Saludo, ¿qué tal? Bienvenido a este su canal, Luna Music HD. Muchísimas gracias por el apoyo a todos los miembros y seguidores, de verdad que estamos agradecidos de ese apoyo que nos brindan. En el día de hoy vamos a hablarle de lo que está aconteciendo en la bachata. Vamos a hablarle de lo sucedido recientemente en la presentación del príncipe Frank Reyes, donde éste dio unas declaraciones contundentes sobre el rey supremo Luis Vargas. Prácticamente le ha declarado la guerra. Señores, todo esto aconteció luego de que Luis Vargas, el rey supremo, ha realizado una mezcla que ha sido bastante exitosa, junto a Díez y a Doni, una mezcla que ha tenido bastante acogimiento con el público, y tiene view por rumba, va rumbo al millón de views, si no mal recuerdo. Esa mezcla que realizó el rey supremo le quedó bastante bien, donde se pudo escuchar a un rey supremo con una voz intacta, estando sonando mejor que nunca. Al igual que la agrupación en los últimos tiempos, Luis Vargas ha mejorado bastante en cuanto a la agrupación. Ustedes saben que antes se criticaba mucho, porque Luis prácticamente vivía en Estados Unidos, y venía y tocaba con otra agrupación aquí. Pero en la actualidad Luis está tocando muchísimos baile y está sonando bastante bien. Desde ya, felicito a todos los supremistas, y en especial al rey supremo, por ese gran cambio que ha dado muy positivo con su carrera. En el día de hoy le voy a hablar de lo que está aconteciendo luego de que Frank Reyes dio esta declaración. Bueno, señores, cuando Luis hizo la mezcla realizada con Díez y Adonio, rompió una corona de príncipe, que dice, se refirió a que donde va a haber una, como que donde hay una corona, una corona de príncipe habiendo un rey, refiriéndose a que él es el rey supremo y Frank Reyes es el príncipe de la bachata. Que es decir, que no tiene ninguna validez, ningún poder, según Luis, la corona de Frank. Y estas declaraciones que hizo, en verdad que no le gustaron para nada a Frank Reyes. Una corona de príncipe, si hay reyes. Una corona de príncipe, si hay reyes. Y recientemente ha publicado en su cuenta de YouTube un video donde le declara la guerra prácticamente. Donde se la declaró, y lo dice claro, que tenía a Luis en un pedestal allá arriba, en lo más alto. Y luego de que Luis, realizada dicha acción, Frank Reyes prácticamente demuestra que le ha perdido el respeto, que lo tiene en el piso. Y esto se debió a lo que Luis hizo en la mezcla con Díez y Adonio. Y miren aquí. Y fue que vi que el señor Luis Valdez pisoteó la corona. Mi respeto hacia ti. Estaba en lo más alto de tu pedestal. Ahora lo tiraste en lo más alto de tu pedestal. Que roncaste mucho y descuentaste tu vecina. Tu sufrimiento. Tú te hayas oído, Medusa. Ahí tienes oído. Y respeto para todos los demás bachateros. Bueno, mi gente de YouTube, esto está que arde. La guerra prácticamente se ha declarado entre el príncipe y el rey de la bachata. Yo desde aquí le digo que en la bachata, en realidad, desde siempre, ha existido su tiraera entre los bachateros. Eso desde siempre ha estado. Pero ahora, en la actualidad, está más fuerte que en la música urbana. Bueno, mi gente, lo único que yo le puedo decir, que en realidad en la bachata, eso no ha sido nuevo. Como hizo una declaración otro YouTube en el día, hace unos días atrás. Es una realidad de siempre, los bachateros han tenido su guerra. Pero no creo que nunca se haya tenido tan directa como se está teniendo ahora. Ustedes saben que antes, Luis, Anthony, se tiraban su puya. Que eran los que más tenían prácticamente sus riñas, se puede decir. Él vio en un tiempo por arribita. Con Frank Reyes también hubo un inconveniente. Pero solo se mantenía en lo musical. Nunca se referían en lo personal. Y ahora están haciendo bastante claro y preciso. Como pudimos ver en esta declaración del príncipe Frank Reyes. Donde le ha declarado la guerra a Luis Vargas. E incluso, aquí pudimos ver a Frank Reyes, donde le llama Medusa al rey supremo Luis Vargas. Ustedes saben que eso sucede porque Luis usa una especie de clinea, el cabello como rata, como lo usaba Manning en aquellos tiempos. Y de verdad que Frank le ha declarado la guerra de una manera muy contundente y precisa. Para ustedes, me gustaría saber, ¿quién ustedes cree que en los últimos 20 años ha tenido más logro en la bachata? Para ustedes, en los últimos 20, 15 años, ¿quién ha sido el que ha estado más pegado? ¿Y quién puede ganar una guerra entre ellos dos, una guerra lirical entre bachata, en una tarima como una especie de cuando Anthony y Luis la realizaron en el debate, en aquel dicho debate en Santiago? Ustedes se imaginan a Frank Reyes y el rey supremo. Una guerra de quien tiene más éxito. Tocando, al igual que Frank, ustedes pudieron ver ahí que iniciando prácticamente demuestra que tiene una voz intacta y que puede cantar de una manera fenomenal. Pero Luis, a través de los años, ha demostrado que es la voz que sigue más intacta, que sigue nueva, teniendo una trayectoria por encima en tiempo de Anthony. Ustedes saben que es más viejo que Anthony en la música, que es Raulín, que yo he vera, por así decirlo, por mencionar alguno. En fin, Luis es la voz que sigue en la actualidad igual que como inició. Luis tiene una voz que de verdad que no le ha cambiado y eso es digno de admirar. Así que desde ya yo felicito a todos los supremistas por lo que está aconteciendo con el rey supremo, ya que incluso algunos de los supremistas dicen que todo el que quiere sonar en la actualidad tiene que montarse en la ola del rey supremo Luis Vargas. Todo el que quiere sonar ahora en la actualidad tiene que mencionar al rey supremo debido al gran acogimiento y a lo que está pasando con Luis en su carrera en la actualidad. Déjenme ahí en la caja de comentarios su opinión sobre una guerra entre estos dos bachateros, quién cree usted que ganaría y quién tiene más éxito y cuál es su favorito. Así que no olviden comentar, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera ustedes nos ayudan a seguir creciendo y es de gran motivación para traerle nuevos contenidos. Muchísimas gracias. Luna Music HD. Luna Music HD.